El uso de la coa y el sembrador El sembrador es un instrumento que se ocupa para llevar al campo y hacer los pocitos para sembrar ya que está elaborada la tierra se empieza a hacer las pocitas y ir a ir sembrando conforme se están haciendo las pocitas se está agarrando el maíz del coquito para eso tenemos un coquito para ir agarrando lo que es el maíz o el frijol y ir echando los ojitos y con el mismo sembrador se va tapando los ojitos y así seguimos hasta llegar hasta la orilla y así se va a hacer el frijol o el maíz y ya igual la coa se ocupa para limpiar milpa, frijol, verduritas, lo que tengamos sembrado o se ocupa igual la coa para limpiar cafetal, rodear el cafetal, echarle tierra a milpa limpiar un patio donde es patio de tierra se ocupa la coita para limpiar o se lleva así en los caminitos donde hay caminos de tierra y limpiarlo para eso sirve la coa ¿De qué material está hecho cada uno de estos instrumentos? este sembrador está hecho de una marquesota de arado que ya está, se acabó la marquesota que ocupan los para arar y lo arreglaron para hacer un sembrador y de eso se, con eso lo elaboran y ya quedó el sembrador el palo está hecho de un palito de palo de misper y para eso se ocupa el, la estoqueta que lleva aquí es muy importante porque es para conforme va uno sembrando agarra uno y si vamos sembrando y tiene raíces o hierbas se va jalando la, las este, la hierba e ir echándolo para abajo para que se vaya limpiando el terreno la coa está hecho de este, su patita está hecho de palo de mispero el misperal queda así hecho de este, ya preparado porque lo doblan cuando es chiquito y lo van este, va formándose este, en garabato y ya se le arma a la coa la coa está hecho de este, lo tienen, esto lo elaboran en la comunidad de Yahuyo esto no lo elaboran aquí muy bien, ¿quién le enseñó a hacer uso de estos instrumentos? yo aprendí este, con mis abuelitos mi abuelito me enseñó a trabajar con, con estas dos herramientas ¿a qué edad aprendió a hacer uso de los instrumentos? yo aprendí a ocupar el, la coa lo aprendí a ocupar a la edad de este, de 12 años me empezaron a llevar al campo y empecé a ocupar la coa ya con el sembrador pues ya empecé a los 16 años ya me fui aprendiendo para ir aprendiendo para sembrar porque para sembrar no es fácil ¿no? tiene uno que llevar unas medidas para ir sembrando lo que sea maíz, frijol tiene medidas para ir sembrando yo aprendí a los 16 años ¿comúnmente cuáles son las medidas de estos instrumentos? de este, de tres cuartos es el, el maíz y el frijol se siembra de dos cuartos para que se, cuando el frijolar creza se van juntando porque si lo siembra uno muy abierto pues el frijolar con el tiempo va creciendo se cae y si está este, de dos cuartos pues cuando va creciendo se van abrazando y ahí se quedan formaditos ¿Considera que es importante enseñar a utilizar estos instrumentos a las nuevas generaciones? pues si, si es muy importante porque ahorita ya este, ya los jóvenes pues ya ahorita ya no les gusta mucho el campo pero es mejor el campo de ocupar estos en el campo que ocupar maquinarias, otras cosas es mejor en las herramientas que ocupaban los viejitos desde antes ¿no? que nos enseñaron a ocupar esto es lo mejor ¿Qué mensaje les daría a las nuevas generaciones para que utilicen estos instrumentos para que sigan haciendo uso de ellos? yo les diría que los que tienen los señores los que tienen a sus muchachos que les enseñen a sus hijos llevarlos al campo y enseñarles el trabajo que es porque pues de ahí es mejor sembrar, tenerlo del campo y no comprar en las tiendas para que ellos aprendan y así lleven a su familia enseñándoles y sería muy bonito que ahorita aprendan los jóvenes soy Sonia López Ignacio invito a las nuevas generaciones para hacer el el uso de estas herramientas ya que se está perdiendo la costumbre de en esta comunidad de ocuparla muchas gracias muchas gracias y 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